¿Qué es el lanzamiento de piedra a los vehículos? ¿Qué es el lanzamiento de piedra a los vehículos? ¿Qué es el lanzamiento de piedra a los vehículos? ¿Qué es el lanzamiento de piedra a los vehículos? Bueno, don Freddy, o es la misma persona, o ya hay un plan. Porque usted pensar que tiraron un peñón, porque no son piedras son peñones, uno en la Gómez con 27, otro en la Gómez con Kennedy, otro en la Kennedy en diferentes lugares. O es una persona desatinada o una persona malintencionada que tiene que estar cometiendo ese crimen en diferentes lugares. O hay un plan, una nueva forma de hacer daño de la delincuencia. Yo creo que hay que investigar eso. Bueno, lo que ha soltado como dato el vocero de la policía es que revisando los videos de las diferentes locaciones, se han podido registrar varias personas con perfiles sospechosos y que hay unas 10 personas detenidas. Bueno, pues entonces, usted lo ve, ya no es que hubo un loco que cometió, un demente que cometió esa locura, sino que hay ya una acción delictiva, y yo diría que hasta terrorífica, de parte de un grupo de desatinados haciendo de la suya. Y yo creo que la autoridad tiene que actuar en consecuencia y con presteza. Así es. Porque esa es otra manifestación, como dijimos ayer, de inseguridad ciudadana. Que ya la gente ni siquiera... Óigame, manejando a alta velocidad en una avenida se puede sentir tranquila porque aparece uno que le tira un peñón. No. Porque... De todas maneras... No puede ser. Mi recomendación a la institución que tiene que ver con el orden público y la seguridad ciudadana es que se ubiquen los puntos neurálgicos donde se han dado los eventos y ponerle vigilancia o una inteligencia a los fines de darle seguimiento al caso. Es la única forma de detener a esos desaprensivos, si es que son gente normales. Y si son gente no desaprensivos, sino enfermos mentales, esa gente se recoge y se lleva al sitio donde deben estar, que es un sanatorio, como dice la gente. Aquí había un hospital especializado en ese tipo de situación y ya creo que no está haciendo la exclusividad. Pero sí me han dicho que cada hospital tiene un departamento para ese tipo de enfermos que son tratados y recluidos. Ese problema hay que resolverlo. Ya hemos visto que, tomada alguna medida drástica con la violencia delincuencial, eso ha ido bajando. Y qué bueno, porque la policía está actuando con mano dura en esa dirección. Ha ido por los sectores populares, identificados los revoltosos. Y está resolviendo. Pero no podemos estar resolviendo un caso y que se presente otro y no resolverlo. Claro, claro. Mira, don Freddy, usted sabe que salió una información y varios, digamos, profesionales de médicos, psiquiatras y psicólogos advirtieron sobre el incremento de las consultas. Sí, a partir del COVID. A partir del COVID, el encierro y todo el estrés que creó eso. Entonces, precisamente, como ha habido un incremento de ese tipo de enfermedad, yo creo que las autoridades deben ponerle atención a eso porque pueden surgir varias personas que como producto de un estrés prolongado, producto de, como consecuencia de lo que implicó el COVID, la gente que estaba encerrada, a la gente que se le murió, se le murieron familiares o fueron víctimas de la enfermedad, pasaron por una situación muy bien difícil, que perdieron su trabajo, perdieron incluso algunos de sus familias. Pues eso puede degenerar en una actitud mental, procribe al desastino, a la demencia o a cualquier manifestación de lo que son las enfermedades mentales y la gente puede actuar de una manera inesperada. Así que yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que ponerle atención a esa variable que ha surgido como consecuencia del COVID. Así es. Miren, en el plano internacional, la noticia más impactante en este momento es la crisis política en Perú a partir del intento de autogolpe del ex presidente Pedro Castillo, que luego fue destituido por el Congreso y en su lugar fue designada la vicepresidente digna Boluarte. Y eso ha provocado que los seguidores, la gente que votó por Pedro Castillo en diferentes puntos de la geografía peruana, haya comenzado una ola de protesta que se ha convertido en protesta violenta y en muchos casos ha vandalizado las situaciones por donde se mueven, lo que ha llevado a la presidenta a declarar el estado de excepción, toque de queda en hora de la noche, en los sitios donde se están presentando los eventos. Y ya en un cuarto día de esa situación se presenta un cuadro pavoroso que mueve a la preocupación de la comunidad internacional, pues son siete muertos, 120 heridos, entre ellos 15 policías y las manifestaciones no se detienen. La situación de Perú es autodelicada porque es un país que tiene una estabilidad permanente que se produjo hace 10 años y ha venido evolucionando hacia peor en cada caso. Como la señora Boluarte, prácticamente iniciando el gobierno de Pedro Castillo, se alejó de él. Cuando estuvo muy de acuerdo con una serie de medidas y de ese tipo que empezó a ejecutar el señor Pedro Castillo, a mí se me ocurrió que como a ella, luego del juicio político y destitución del presidente peruano, ella iba a tener, digamos, la capacidad política, la inteligencia emocional y la capacidad de negociación para ella entonces establecer un gobierno estable. Pero todo indica que no, incluso ella misma es que ha sugerido que se adelanten las elecciones. Si ella definitivamente no tiene la capacidad, yo creo que lo mejor que puede pasar es que precisamente se adelanten las elecciones para ver si ahora lo logramos. Pero con tantas destituciones de presidentes que ha visto en Perú y tantos escándalos de corrupción y solamente hay que ver cómo fue la pasada de las elecciones, fue prácticamente 50-50. O sea, la oposición prácticamente tiene el 50% en un país así donde hay como un enfrentamiento tan ácido y que ellos son tan proclives a tomar decisiones políticas que ponen en peligro la estabilidad democrática de ese país. Yo creo que, y que ella, reitero, no tiene la capacidad de negociar, yo creo que lo adecuado es que se haga ese proceso adelantado para ver si se logra la estabilidad política en Perú, que es uno de los países más importantes de América Latina, una de las economías más importantes de América Latina, una de las 10 economías más importantes de América Latina, y que juega un papel importante en la parte geopolítica de las zonas. Yo creo que la estabilidad del Perú es necesaria, por lo tanto, esperemos que la cabeza fría llegue a los políticos peruanos que han hecho exactamente todo lo contrario, se siente cabeza muy caliente. Sí, de todas maneras, hay una decisión de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas en su conjunto, y además se le ha agregado la Comisión de Derechos Humanos de intervenir a los fines de buscar una solución al conflicto, a la crisis en Perú, tomándole la palabra a la presidenta digna Boluarte, que ha dicho que en ara de buscarle una solución rápida a la situación, ella propone adelantar las elecciones nacionales para elegir nuevas autoridades y resolver el problema. Pero eso no es una solución a corto plazo, porque a eso hay que ponerle fecha y presupuesto. Pero al mismo tiempo, don Freddy, claro que no es una solución a corto plazo, pero la actitud y ponerle fecha y hacer todo lo necesario para que se pueda montar, eso envía un mensaje que puede llevar tranquilidad a todos esos movimientos políticos y a la propia sociedad que está en él. No, no, pero la situación se ha agravado un poco más de frente a lo que uno ve de afuera, a partir de que Pedro Castillo está preso y está siendo enjuiciado. La investigación está abierta y él se le va a hacer un juicio y lo que proyectan los abogados es que él pudiera ser condenado a una cárcel de entre 8 y 20 años por sedición. O sea, el discurso que él pronunció disolviendo el Congreso, creando el Estado de Sitios, eso es gravoso y conlleva esa pena. Fue un atrevimiento. Sin embargo, hay un grupo de presidentes de la región que lo apoyan y dicen que él sigue siendo el presidente legítimo, que ellos no reconocen a la presidenta del momento. Y dicen que el último presidente electo por la voluntad popular, el Pedro Castillo, entre ellos está el presidente López Obrador de México, el presidente Gustavo Petro de Colombia y Fernández de Argentina. Y son cinco en total. El problema, don Freddy, es que yo no sé, hay veces, hay veces que las posiciones políticas son, y a veces los bloques políticos, la alianza política hasta regionales, a veces pone a ciertos actores políticos a actuar y a tomar decisiones que son como irracionales e ilógicas. Porque el problema es que usted defiende la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad, pero defender la democracia implica también una responsabilidad y unos deberes que están el propio presidente. Entonces, ¿cómo se le ocurre al presidente de Perú, a Pedro Castillo, él decidir disolver el Congreso y pretender que no va a haber una reacción? Él estuvo impulsado por un solo motivo. El Congreso, que él no controla, no controló, había intentado tres veces hacerle un juicio político y por poco voto fallaba la situación. Pero el día que se presentó el evento, el Congreso fue convocado por cuarta vez para hacerle lo que ellos llegaban, una vacancia, que es el juicio político. Y los votos estaban asegurados. Y él tenía la información de que ese día iba a ser destituido y por eso tomó la decisión de hacer esa proclama fallida. Sí, es muy posible, pero yo reitero también. Esa es una situación que evidentemente puede poner a cualquiera a tomar reacciones, a tener reacciones como esa. No, Freddy, pero es que un gobierno, un presidente, un poder ejecutivo, lo que tiene es que hacer buen gobierno. Buen gobierno. Si tú haces buen gobierno, las intenciones de la oposición se van a pique. Sí. O sea, posiblemente ya hubo una reacción, porque hasta posiblemente legisladores de sus propios partidos estaban dispuestos a votar por ese juicio político y esa vacancia, esa destitución, porque no lo está haciendo bien. Porque es que, mire, don Freddy, yo no sé si usted llegó a ver al señor Pedro Castillo en el proceso electoral, dando declaraciones. O sea, en las propias declaraciones, en el proceso electoral, cuando él estaba luchando para ser el presidente de Perú, daba declaraciones que... Sí, él nunca tuvo dominio del escenario. Temático. En ningún aspecto. No, no. Recuerdo que le hicieron un par de preguntas sobre la economía global y se perdió. No sabía de lo que estaba hablando. Sí, sí. O sea, él nunca dejó el sombrero. Ese tipo, el tipo no sabe lo que está haciendo. Así es. Señores, llegó el momento de detenernos para ver los comerciales. Regresamos.